Nos hagamos domingos sin auto, de tal manera que la gente puede salir a la calle a jugar con sus hijos, a hacer deporte. Ahora nosotros vamos a entrar en un enlace vía Zunco, José Rodríguez, alcalde de Barranco. ¿El qué es lo que va a hacer? ¿El se une a estos distritos que tienen mar, Chorrillos y Miraflores o no? Bienvenido, alcalde Rodríguez, a Exitosa Perú. ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. Buenas tardes. Le planteo una pregunta. ¿Usted va a seguir las disposiciones del Ejecutivo o se va a unir con los otros alcaldes que tienen mar, de Chorrillos y Miraflores, que dicen que van a cerrar las playas hasta el 3 de enero? A ver, nosotros vamos a seguir las disposiciones del Ejecutivo, que es lo que corresponde, y si es necesario tomar medidas o extender las medidas, tenemos que evaluar de extenderlas. Pero esto tiene que estar acompañado por la presencia policial, porque mencionaste hace un momento tú de que no hay forma de controlar a la gente, y realmente esa es la realidad. No hay forma de controlar a la cantidad de gente que va, y el problema no es solamente la playa. La playa puede ser un espacio abierto, seguramente que hay mucho oxígeno y poca concentración de gente, en el mejor de los casos. Pero esas personas, para ir a la playa, se suben a un ómnibus. Esas personas para ir a la playa, por lo menos en mi distrito, hacen una cola gigantesca por la bajada de los baños, todos apretados hombro a hombro para subir y bajar de la playa. Entonces, yo por supuesto que me solidarizo y entiendo la posición que toman mis colegas alcaldes, porque a todos nos mueve la preocupación por encontrar algunos paliativos que impidan que esta tercera ola surja y que el virus empiece a propagar al punto de que empecemos a colapsar nuestro sistema de salud. Pero las soluciones yo creo que van más allá de simplemente cerrar playas. ¿Ustedes han lotizado las playas? Así como estamos viendo en las imágenes, ¿han puesto esta especie de cuadraditos que a la hora de la verdad ni siquiera son respetados por los bañistas? Justamente, lo hemos hecho también porque, repito, las directivas que da el gobierno, nosotros los alcaldes las conocemos, ya sea por la prensa o por los medios, y las tenemos que cumplir porque son las directivas que da el gobierno. Lo importante aquí sería que las autoridades locales que somos las encargadas de ejecutar estas directivas, seamos también, digamos, consultados o que haya coordinación para saber hasta qué punto estas medidas son realmente efectivas o pueden resultar practicables en la realidad. Lo acabas de decir, ponemos una retícula, pero la gente no la va a respetar. Ponemos una retícula y de repente alguien se puede quedar el día entero ahí y no hay forma de moverlo, porque como le dice el señor, tiene que darle paso a otras personas, no se puede hacer cumplir. Entonces, ese tipo de medidas no funciona. Entonces, repito, el problema aquí tiene que enfrentarse de otra manera. Mira, las personas necesitan espacios de recreación, las personas necesitan practicar deporte, las personas necesitan del aire limpio y del aire puro, por supuesto que lo necesitan. Entonces, tenemos que darle alternativas a las personas porque no todo es playa. La ciudad tiene muchísimos otros espacios en donde darles alternativas a las personas para que puedan desarrollar recreación y salud mental. Claro, uno, ustedes no tienen toda la fuerza necesaria para la fiscalización. Si tienen serenos, tienen, pero para manejar la población de su distrito y no enfrentarse con la gente que algunas veces no les hacen caso en las playas cuando es una aglomeración tan grande. Y dos, creo que usted coincide con nuestro experto en salud pública, Omar Neira, que dice que hay que ofrecer otros espacios. Pero, ¿cómo hacen ustedes desde Barranco para ofrecer otros espacios? ¿Cómo la gente puede enterarse que tal parque está habilitado también para que puedan ir a disfrutar del aire libre? Es decir, si es que hay una familia que quiere hacer un picnic, no en la playa, sino en un parque, ¿no se expone a que venga a serenazgo y le diga perdón, no puede comer aquí? A ver, nosotros venimos desarrollando desde hace ya bastante tiempo actividades deportivas y de recreación en espacios públicos. Desde hace bastante tiempo. El parque municipal Barranco tiene actividades culturales, tiene los fines de semana música, y lo que verificamos es que la gente esté distanciada, pero que haya el espacio para que se haya compartido entre las personas. Tenemos programas deportivos en parques, cerramos calles los fines de semana para que la gente haga deporte, ponemos profesores, instructores para que la gente vaya, haga aeróbicos, este fulbito, digamos, individual, donde los chicos juegan de a uno, de a dos. O sea, estamos desarrollando una política de manejo de estas cosas que creo que debería repetirse en Lima entera. Y quiero decirte, Karina, que desde que comenzó la pandemia, estando aún el presidente Vizcarra dirigiendo el país, los alcaldes le presentamos las propuestas de que se desarrolle una política más abierta en todo Lima para que los espacios públicos de la ciudad, los parques zonales, las avenidas, en fin, se pongan los fines de semana a disposición de la recreación pública, de tal manera que la gente pueda salir a la calle a trotar. Los domingos, digamos, hagamos domingos sin auto, de tal manera que la gente puede salir a la calle a jugar con sus hijos, a hacer deporte. O sea, hay muchas formas de generar espacios de recreación alternativos que hagan que las playas no estén tan concentradas de gente, porque lamentablemente de toda la costa que tiene la ciudad de Lima son muy pocos kilómetros los que están habilitados para playas y esos están en Barranco, en Chorrillos y algunos quizás en Ventanilla, pero el resto son playas bien difíciles de acceso. Muy bien, pero yo rebarco nuevamente mi pregunta. Es decir, un parque de Barranco, una familia que no quiere llegar a la playa o si se da cuenta que hay mucha gente en la playa y lo considera peligroso, vuelve sobre sus pasos y encuentra un parquecito bonito, lindo, en Barranco, que no hay mucha gente, puede sentarse en el Gras y comer, hacer un picnic sin fastidiar a nadie y no se va a encontrar con un serenazgo que le dice, no, usted no puede estar acá porque está comiendo. No, en Barranco nosotros no tenemos esa restricción. Obviamente cuando vemos mucha gente, cuando vemos que la actividad ya empieza ya incluso a deteriorar el espacio, intervenimos recomendándole a las personas que, digamos, moderen las actividades que hacen. Por ejemplo, una cosa es sentarte en un jardín, en un parque, con tu mantel, conversar y comer un sándwich en un grupo de cinco o seis personas y otra cosa es cuando ya llegan cinco o seis muchachos a pelotear en un parquecito. Eso ya no lo aceptamos. Pero sí hay un espacio público. Claro, o 25 personas hacer una parrilla, ya pues eso ya no es un picnic. Eso sería lindo poder hacerlo en los parques zonales, por ejemplo, que son muy amplios. Yo creo que en todo deberíamos poder hacerlo, pero tenemos que ampliar la diversidad de espacios para ello. Entonces en Barranco se permite, sí, pero siempre se recomienda que haya orden y que haya respeto hacia los demás. Hace poco hemos inaugurado una pileta seca en una plaza en el Parque Raimondi, donde los niños están todos los fines de semana metidos en el agua, jugando y corriendo, sin necesidad de buscar otro espacio de recreación. Entonces eso que lo hacemos en escala pequeña, porque Barranco es un sitio chico, creo que debería repetirse en una escala más grande en toda la ciudad. ¿Y cómo les ha ido este fin de semana, este 25, con la aglomeración en las playas? ¿Cómo estuvieron sus playas? Bueno, definitivamente había aglomeración de gente. No hemos tenido los temas que se han presentado en Chorrillos, en donde definitivamente va más gente, porque Aguadulce es una playa mucho más grande que las playas que tenemos nosotros. Pero sí tenemos un problema permanente de aglomeración. Por otro lado, el control, que no es de ahora, es de siempre, de que no ingresen bebidas alcohólicas, de que no ingrese comida a la playa, es una tarea constante. Nuestro personal, además, y es algo que nadie dice, se expone también al tener que estar incidiendo en esas cosas, porque prácticamente todo el mundo espera que el sereno lo cuide, pero nadie piensa que el sereno se contagia también. Sin embargo, se está haciendo ese trabajo de manera sostenida. O sea, hemos de alguna manera buscado el apoyo de las personas que trabajan en la playa. Tenemos una red de cooperantes que con la comisaría también nos hemos hecho juramentar para que nos ayuden a, de alguna manera, darnos alerta sobre seguridad ciudadana, sobre orden. Entonces, estamos tratando de ampliar con eso nuestro espectro, digamos, de cobertura, de seguridad en las playas. Pero siempre va a ser insuficiente, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesitan ustedes? Que si usted tuviese una reunión con Minsa, con Interior, con todos los involucrados, ¿qué pediría? Éxitosa. A ver, esto es complicado, ¿verdad? Porque, por un lado, claro, pediríamos personal, que ya lo hemos hecho, pediríamos fiscalizadora, que lo hemos hecho, pediríamos policía, que lo hemos hecho, pero quiero dejar claro que eso es para poder sostener un problema puntual. Pero mientras sigamos dejando pasar el tiempo y no desarrollemos una política de espacios públicos en la ciudad, donde la gente pueda hacer uso de parques, de avenidas, o sea, políticas de recreación en la ciudad, no vamos a poder sostener esto solamente poniendo policías en la calle. Entonces, por un lado, sí, necesitamos eso para, de alguna manera, evitar que esto se salga de control. Pero si no desarrollamos una política más grande, de espacios públicos, de educación cívica, que la gente aprenda a ser responsable, nadie habla de la responsabilidad que tiene cada persona en cuidar si se contagia o no se contagia. No, sí, acá hemos hablado varias veces. Ustedes, las autoridades, no deberían estar solas, sino que la conciencia de la gente, claro. Así es, así es. ¿Y usted no cree que se va a quedar un poco así como sanguchito? Es decir, si su única playa va a estar abierta el día 2, este... No, nosotros hemos gestionado también el apoyo policial para poder ver cómo se maneja la playa. No, sí, claro, eso evidentemente es así, pero yo por eso quiero hacer incidencia en que más allá de la propuesta de mis colegas de Chorrillos y Miraflores, que yo apoyo además, tenemos que pensar también en cosas de largo plazo, porque si no... Karina, ¿qué va a pasar el próximo fin de semana? ¿Qué va a pasar todos los fines de semana que nos queda de enero, febrero y marzo? ¿Vamos a estar poniendo policías todos los fines de semana en la playa? No lo creo. Entonces, con esto estamos resolviendo un tema porque el 25 se desbordó en Chorrillos. Si no hubiera pasado eso en Chorrillos, seguramente que no estaríamos hablando de esto ahorita. Entonces, debemos dejar de ser reactivos y empezar a pensar en el mediano y largo plazo urgentemente. Muy bien. Y ahora que está en Lima, Omicron, ¿cómo está en el ranking de los distritos? Creo que Barranco también aparece o no aparece. Tenemos algunos casos, sí, pero no son muchos. Entiendo que hay distritos, por ejemplo, Miraflores siempre está presentando varios casos, por eso es que Luis Molina está bastante preocupado. Ahorita nosotros no tenemos tantos casos, digamos. Tenemos muy pocos, por lo menos de los que tiene mapeado el Minza. Sin embargo, sabemos que lo que está mapeado el Minza es una parte de la realidad y hay muchos casos que no están mapeados y que están caminando por la calle. Entonces, el mensaje aquí es, tenemos que cuidarnos todos. ¿Cuántos casos tienen ustedes? No tengo claro ahorita, pero creo que es una decena más o menos. Muy bien. ¿Y cómo van a hacer para, desde la municipalidad, desde lo que usted puede hacer, frenar este avance? Porque, como usted lo ha remarcado también y lo acaba de decir, no tenemos la capacidad para perseguir a todos los casos y es muy posible de que eso sea una mínima parte de lo que se tiene en su distrito, en otro distrito, en el de más allá, en todo el país, ¿no? Nosotros insistimos mucho, aunque suene a veces a una batalla perdida o a la gente no le gusta escuchar esto, pero insistimos mucho en la responsabilidad que tiene cada uno de cuidarse, de cuidar a su familia, de cuidar a sus amigos y, por lo tanto, cuidar a la comunidad entera. Ese es un tema que incidimos bastante. Ya durante las crisis que han habido en las etapas anteriores de la pandemia, además tenemos que estar corriendo buscando oxígeno, buscando ambulancias que no hay, viendo cómo se atienden, haciendo las pruebas. Entonces, ya sabemos lo que se nos viene si es que nuevamente entramos en una crisis. Por eso incidimos mucho en que hay que cuidarse. Y la gente no puede esperar que otro lo cuide. Las personas tienen que cuidarse. Si uno quiere ir a la playa y ve que el ómnibus está lleno, pues me busco una alternativa distinta. Si yo voy a la playa y ya desde arriba veo que hay un mar de gente, yo no voy a exponer a mis hijos a meterlos ahí, me regreso a mi casa. Pero, por eso, ¿es necesario todo esto realmente? Porque no pido un día libre durante la semana, las playas están más vacías. Sí, pero la fiscalización también es importante. Y ustedes están ahí también para ejercer la fiscalización. Los aforos. Hay aforos en la playa, hay aforos en los restaurantes. ¿Se están respetando? ¿Están haciendo hacerse respetar? Sí. Por ejemplo, estamos haciendo visitas ahora inopinadas a los locales públicos, pidiéndole a los comensales sus carnes de vacunación para ver si es que los locales realmente están cumpliendo con pedirlos en la puerta. Y hemos estado haciendo de noche también intervenciones con Minsa y con la policía, incluso haciendo pruebas fuera de las discotecas durante los fines de semana. O sea, sí hay intervenciones que venimos haciendo para controlar, porque no podemos perder tampoco la capacidad de fiscalización, que es nuestra responsabilidad. Y una última consulta. ¿Por Omicron se va a intensificar esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto tenemos que seguir sosteniéndolo. Desde que comenzó la pandemia, nosotros hemos sostenido medidas de control bastante fuertes. Nuestros mercados, por ejemplo, han estado siempre entre los mejores del IMA, por limpieza, por cumplimiento de protocolos, y vamos a seguir haciendo lo mismo. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias por darnos una mirada completa de su distrito y saber qué es lo que va a suceder hasta este momento. El alcalde de Barranco nos ha dicho que las playas en su distrito se van a quedar abiertas o van a cerrar solamente el 31 y el primero, que es lo que ha dicho el Ejecutivo.